¡Estoyendo las cosas de Japón! ¡Que pases! ¡A atopillarme, Oscar! ¡Moisé! Lo primero que traigo es para la lluvia. A nadie le gusta mojarse. Mira a Johnny Depp, que se duchó en el 96, la última vez. Se moja por dentro. Y entonces, cuando vas en bici, dices, yo me puedo poner un impermeable, pero ¿y la bici qué? Porque a la bici le puedes tener muchísimo cariño. Y entonces, ¿qué han hecho en Japón? La gente. El poncho. ¿Desde cuándo no te pones un poncho? Tú antes te ponías mucho poncho, ¿no? Para las casas rurales, ¿no? ¿Cuál es tu casa rural favorita, Pablo? Ahora mismo hay una en cuenca que... Tenemos que ir a comer oliva. ¡El poncho japonés para bicicletas! ¡Qué maravilla! Mira, auténtico japonés. Aquí lo tienes. Mira qué maravilla. Hay una cosa divertida del programa, lo digo. Ponte el poncho mientras... El plástico es más malo que cenar melón. A la vez que el monaguillo va haciendo la sección, podemos ir disfrutando, bueno, disfrutando, entre comillas, de cómo se va quedando sin aire. Cada vez respira peor. Esto lo forzamos. ¡Stop! ¿Qué pasa? No, no, bien, bien. ¿Qué te parece? Pero eso en la bici vas a parecer ET. ¡Eso es lo que quieres! ¡Eso es una de las cosas que van a pasar! Es que es muy difícil defender un poncho. Tienes que ser Gerard Depardieu mínimo para defender un poncho. ¿Qué pasa? Bueno, la bicicleta. Mi bicicleta, bueno. Es la de Jorge Salvador, que se da un poquito. Es la de Jorge Salvador. Jorge Salvador, que a la mañana se hace 12.000 kilómetros. Sí, y luego se vuelve en un autobús de alza. No, que no. Es la suya, la suya. Está hecho un gran deportista, ¿eh? Y entonces, mirad, esto lleva aquí una pinza. Lleva aquí una pinza. Ah, para la cesta. Y lo vamos a agarrar aquí. ¿Por qué? Porque Jorge Salvador, cuando va por la mañana por la baguette, la pone en la canasta. Y no quiere que se le moje. Y entonces, tiene una pinza, la ponemos aquí. Muy bien. Esto queda aquí acoplado. Están flipando. Mira, mira, Moisés, mira, Moisés, cómo está. Mira, Moisés, como un chiquito. Vamos a recrearnos de la canasta. Y ahora, ¿y ahora? Ponlete. ¡Adiós, Óscar! ¡Venga! Mira, Moisés, ¿qué me parece? Muy bien. Me sirve una pregunta. ¿Quién mira por aquí? ¿Esto para qué es? Para mirar el móvil. ¿O será? Ah, o para un niño. Es para mirar el móvil. Te lo ha dicho una hormiga. Tú no has trabajado en esto. Es para poder enseñar el pito. ¡Ah, bueno! Es por si tienes que robar el pito. Queda para decir, hostia, por dentro es todo un calor que soy una papa de feria. Ahora mismo. Madre mía, ¿le quitamos esto? La pinza, la pinza, la pinza. La pinza que me llevo en la canasta. ¿Qué os ha parecido? Pues me ha parecido... A ver, cógeme esto, por favor. No, no, no. Lojo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué os ha parecido? Te has quitado el micro y todo. ¿Qué os ha parecido del 1 al 10? Un 2. Joder, me da menos puntos que a Nebulosa. De verdad, pero... Hombre... ¡Que pase! ¡Que pase por aquí! Tengo también una cosa que decir. Os gusta la tecnología, ¿no? Sí, claro. Yo tengo, la verdad, un compromiso muy grande en este programa. Llevo 10 años trayendo lo último en tecnología porque es un compromiso que tengo sobre todo con el espectador de casa. Y entonces, ¿no te has dado cuenta, Pablo? Me está vacilando. ¿No te has dado cuenta, Pablo, que muchas veces cuando tú escribes por la noche con los guiones y las cosas tuyas, incluso para gente del extranjero, y te pones a escribir que a ti te gusta con bolígrafos, ¿no te has dado cuenta que muchos vecinos dicen, ah, déjarnos dormir con ese bolígrafo? Porque verdaderamente los bolígrafos hacen ruido. ¿Y qué han hecho en Japón? ¿Inventar? A ver, la verdad, yo necesito silencio. ¿Tú sabes lo que más me gusta a mí? ¿El qué? Disfrutar el silencio. ¿Ah, sí? El condicinio. ¿El condicinio? El condicinio, la meditación, las chancras, todas las cosas que lleven... A la playa. Que lleven cosas de meditar. Y entonces, tengo el bolígrafo. ¡Musté! ¡Oh! Bueno, aquí vais a flipar. Acercaos, acercados, aquí vais a flipar. Ha cogido pelusa. No pasa nada. Y entonces, es verdad que yo necesito silencio porque si no me concentro menos que saico viendo penchismes. Entonces, tú ahora mismo, ahora mismo, si tienes, tú, verdaderamente, decime la verdad. Si tenéis, si estáis estudiando para pasar palabra y tenéis a un tío escribiendo al lado, imaginaos, a Ken Foyet, por ejemplo, que está escribiendo al lado tuyo. Venga a escribir. Llega un momento que este sonido, este sonido, este sonido, este sonido se va metiendo aquí. A ver. Este. Mira. ¡Cucha, escucha! Es un poco ASMR, ¿eh? Mira, 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 así escribe Juan del Valle los libros. Mira, rompe los folios. Mira, ¿lo escuchas? Escucha. Sí, ¿eh? Y esto es insoportable cuando llevas a lo mejor seis horas. Cuando llevas seis horas, no hay Dios que lo aguante. No te quiero llevar la contraria. Hombre, yo prefiero que estén haciendo churros. Dale a esto. Y entonces han inventado el muteón. El muteón, a ver, ya está. Hace más que el otro. Yo creo, creo, que es, creo que es este. ¿Dónde han mutado? En este. Míralo. Claro. Mira, os regalo uno a cada uno, Moisés. Sí, porque... Y Oscar, mira. La verdad es que... Mira, no se oye, Oscar. Claro, para que no hagas clicky clicky. Maravilloso. Hay gente que hace clicky clicky. Este para ti, Pablo. Hay gente que hace clicky clicky, ¿eh? Quédatelo, que lo has pagado a los tres. Bueno, y ahora... Como no levantes monaguillo, vas muy mal hoy, ¿eh? Y ahora, ahora, perdonad que cambie de registro. Y vamos a mi sección de salud. Con el... Yo tengo un compromiso muy grande con... Con la salud también. Con la salud. Y con todos los adelantos que salgan para la salud. Es mi momentito saber vivir. Y entonces, he traído para las cervicales... Muchas veces estás como medio mareado. Y se te ve que te mueves mucho en el rosco. Porque tiene las cervicales regular. Y para eso he traído el... Pendulum Neck Stressing. ¡Se ha caído! Mira, mira, ¿eh? Auténtico. Auténtico, japonés. ¿Tú que eres traductor? Sí, sí, sí. Lo verás. Está ahí. Está ahí. Claro. Esto es una maravilla porque entonces te alarga el cuello que como una jirafa puedes ver cabalgatas. ¿Sabes lo que te digo? A ti te viene bien. Hombre, yo tengo los cuellos de Doraemon. ¿Sabes? De los cuellos... ¿Doraemon? El gato macho. El gato macho. ¿Y entonces? Cósmico. Ah, cósmico. Cósmico. Yo lo veía en una cabeza y yo digo ese gato no va a coger ratones debajo de la cama. Con la cabeza que tiene y bolsillo. Lo lleva en el bolsillo ya, claro. ¿Qué lleva en el bolsillo? El boli. Todo. Todo lleva en el bolsillo. Hasta esto, seguramente. Tenemos que hablar más de Doraemon. Estamos hablando poco. ¿Queréis que probemos esto? Para las cervicales. Lo probamos nosotros porque ellos tienen esta noche. 9 de cada 10 médicos recomiendan que no se use. Así que imagínate. Vamos a usarlo. A ver, Pablo. Sí, sí. Venga. Madre mía. Es... A ver, tened cuidado. A ver. Pablo. Pero esto... Igual tenemos que hacer un video de Oscar. ¡Uy, esto es buenísimo! José, pero ¿qué es esto? Oye, escúchame, pero me vas a amortajar. ¿Esto qué es? ¿Esto vale mucho dinero? Ah, pero me lo está echando por la cara. Esto, esto es carísimo. Esto es carísimo. Pero ahora, Pablo, estás a gusto. Ah, Dios mío. No, no, no estoy a gusto. Entonces, se te queda el cuello colgando. Pero hay un metal aquí, claro. Esto tiene que estar 4 o 6 horas al día. Mira qué maravilloso. ¡Ah! Madre mía. ¿Nos podemos quitar ya, Pablo? Sí, sí. Venga, nos quitamos. ¡Quitarnos! ¡Quitarse! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, ya estoy! Este, este... Madre mía. Este, no lo regalo, ¿no? No, no. Bueno, si tú ves... ¿Pero esto lo venden en Japón? ¿Esto lo venden en Japón? Es horroroso. En la sortopedia. Para sacar clientes, ¿no? En todas, en todas. En todas. Que tú tienes que ir a por cosas luego. Claro. Bueno, ¿qué os han parecido las cosas? De momento vas muy gracioso, pero muy mal. O sea, tú lo estás haciendo muy bien, pero lo que has traído, la verdad, es que es una mierda. Entonces, pero a lo mejor... A lo mejor ahora... Claro. Es que ahora hay que tener confianza en que yo tuviera algo más. Ah. ¿No? Hombre, claro que... Hombre, puedo tener. No lo había preparado, pero puedo tener. ¿Por qué? Porque soy un mago. ¡Soy un mago! ¡Y traigo un invento! ¡El invento! ¡Un invento revolucionario! ¿No habéis querido alguna vez desaparecer? ¿En algún momento? De pronto, que te dice tu cuñado, voy para allá. O de pronto, vete a una mudanza. Dice tú, me gustaría desaparecer. ¿Tengo el desaparecedor? ¡Instantáneo! ¿El nombre? Sí, porque aquí no solamente estáis vosotros leyendo diccionarios. A mí también me gusta meter gotas culturales. Muy bien. Es desaparecedor. ¿Venid para acá? Sí, venga. Que no quiero desvelar nada. Que pase en mi biombo. Y yo voy a hacer una cosa que, bueno, os va a dejar flipado. ¿En directo? ¿En directo? Esto no está grabado. Ahora mismo son las... Las tiene ahí. Pondeme en cuarto. 22, 45. Y en unos minutos van a dar el rosco de pasapalabra. Madre mía. Pero antes, esto será el nuevo Uri Geller. ¿Te acuerdas de Uri Geller? Sí, es de la cuchara. ¿Es de la cuchara? Ah, bueno, no lo he dicho. Pero el boli también es blando. Mira. Entonces, voy a desaparecer. Delante de vuestros ojos. ¿Vale? Eh, gracias a todos. Gracias. ¡Dios! A ver, a ver. Qué tensión, eh, qué tensión. No, no, no. La verdad es que la emoción está en todo lo alto. Seguro que nos sorprende. Mira que me estoy oliendo, eh. No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¡Adiós! Un momento. Hola. ¿Estás ahí? No, no, no está, no está, no está. No lo veo, no lo veo. Dale una patada, eh. Un hombre parecido. ¡Mona! Maravilloso. ¡Siento! Muy bien, eh. Cuidado. Con esto, espiaba a Villadejo. Ya tiene Puigdemont el suyo. ¿Sabes? Madre mía. ¿Os ha gustado o no? Mucho, mucho. ¿Qué dices? Bueno, una desaparición en directo. Desde el principio. ¡Pah! Solo lo hago en Las Vegas. Pero bueno. ¡Bravo, Maravilloso! ¡Bravo! Increíble. ¡No ha vuelto a ser! ¡No ha vuelto a ser! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!